Bueno, ¿es aquí? Yo te veo. He sido yo de él y él de mí y es la primera vez en menos de dos semanas. Se dio y pues estamos felices. Sí, pero es un momento en que se están disfrutando diferente como pareja, ¿no? Viene bebé, tiene muchos proyectos en puerta. ¿Cómo están viviendo? Pues bien, contentos, ilusionados. Pues somos muy afortunados de poder volver a ser papás de nuevo, de regalarle un hermanito a nuestra hija que por ahí anda y pues además bendecidos con el trabajo, haciendo lo que más nos gusta. Así que pues felices, felices. Oye, tú rompiendo estereotipos en el embarazo porque sigues trabajando, eres una mujer que no para, has subido fotos en bikini, te has visto. Así que has hecho cosas diferentes a las que luego hacen. Sí, es muy diferente. Pues no, yo creo que ya hoy en día, pues las muchas mujeres entendemos que no estamos enfermas, estamos embarazadas y podemos mostrarnos tal cual, pero obviamente hay todo tipo de embarazos y somos distintas todas. Entonces, si hay un embarazo que es de alto riesgo, pues obviamente las medidas son diferentes, ¿no? A mí mi doctor afortunadamente me ha dicho que todo va bien y confío 100% en él. En el momento en que él me diga, vete a descansar ya, en ese momento nos tenemos a descansar. Yo ya, y estoy aprovechando trabajar ahorita porque después, pues sí quiero tomarme un tiempo para estar conmigo. ¿Te harían los nueve meses trabajando así? Pues ya estoy a punto, ya, 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 estamos a nada de llegar. Entonces, pues sí, estoy grabando la décima temporada, está saliendo mi hija del baño, estoy grabando la décima temporada y me caigo de risa y pues hasta donde llegue, ahí estaremos. ¿Cómo te cuidas? Porque sabemos que es un programa que es de mucho movimiento, de muchas dinámicas. No, pues hay muchos juegos que no puedo hacer, pero me están, me están cuidando mucho, yo también me estoy cuidando. Hay muchos que no puedo hacer, pero hay muchos otros que sí. Entonces, pues estar en mi casa, ahí rascándome la panza, a estar ahí con mis compañeros, trabajando, rodeada de mucho cariño, pues ahí estaremos, como digo, hasta el momento que mi doctor diga ya, se acabará. Una temporada muy esperada, pero también con algunas ausencias, con la de Mariana Echeverría. ¿Qué pasó ahí? Porque se ha dicho que hubo pleito entre Mariana con Faisi. ¿Qué pasó ahí, Mariana? Pues llevamos muchos años, imagínate, ha habido diferencias entre todos y así como hay diferencias, pues también nos arreglamos, pero eso nunca pone en duda la continuidad de cada uno de nosotros. Entonces, no está en duda para nada la continuidad de ella. Yo sé que tiene, hay un proyecto que pues solo es ella quien puede confirmar, pero seguramente en la temporada 11 la tendremos porque ella es parte esencial de la familia disfuncional y los problemas se arreglan y, como digo, no condicionan la continuidad de nadie. Todos hemos tenido nuestros encontronazos y no pasa nada, se soluciona como la familia que somos. Es que se había dicho que Faisi había pedido que no estuviera Mariana Echeverría. No, eso no, eso no sucede. O sea, no tenemos nadie, tenemos ese poder más que el productor y ya salió el productor a hablar, que además aprecia mucho a Mariana, nos aprecia mucho a todos y él mismo dijo que para nada, que se debe a otros factores, pero pues eso lo tendrá que decir. O sea, simplemente fue un pleito de como cualquier familia, así como cuando se pelean los papás, los hermanos. Pues es que no sé, no me conoce, yo creo que ahí sí tendrían que preguntarle más bien a ellos, ¿no? Pero yo, ella estuvo en el ensayo, en el último ensayo que tuvimos y todo perfecto, todo perfecto. Oye, sé que tú no puedes confirmar si va a la casa de los famosos, ¿no? Pero en caso de que entrara Mariana Echeverría a la casa de los famosos, ¿la apoyarías? ¿Estarías ahí? Pues es parte de la familia, claro, le deseamos éxito a ella, pero entran muchos amigos también, entonces pues que les vaya bien a todos, que lo disfruten y pues ya nos tendrán entretenidos seguramente. ¿Y si quieren traer cómo la ves ahí adentro? Pues como es ella, ¿no? Es divertida, va a estar padre que la gente la conozca de otra manera, pues yo le deseo mucha suerte, obviamente. ¿Es un futuro de traerías? ¿La casa de los famosos? Pues en la primera hubo un acercamiento, pero estaba, me caigo de risa y en ese momento le di prioridad y ahora pues imposible con el embarazo. No sé, no soy tan buena para los realities, la verdad, no, no, ya he hecho, no me siento tan cómoda, pero es parte de nuestro trabajo y si en algún momento pues tengo que entrar, no hay un mejor proyecto o algo, pues a lo mejor lo haría, no es algo que me entusiasma tanto, al menos no ahorita, pero no sé, en un futuro pues chamba es chamba. Muchas gracias, Marisa. Gracias.